Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo ocultar los nombres de las personas que os mandan mensajes a vuestro dispositivo móvil. Esta función es válida tanto para el iPhone como para el iPad. Si queréis ocultar el nombre de las personas y que nadie más pueda ver en las notificaciones quién os está mandando mensajes, hoy os voy a enseñar cómo se hace. Primero de todo, nos meteremos en ajustes. Antes de nada, deciros que en el link de la descripción tenéis una clase gratuita de un curso nuestro donde os enseñamos todo este tipo de funciones y configuraciones. Bien, dentro de ajustes nos meteremos en notificaciones. Deslizaremos hacia abajo hasta llegar a la aplicación de mensajes. Dentro de la aplicación de mensajes deslizaremos hacia abajo y en aspecto en la pantalla bloqueado le daremos a previsualización. Aquí ahora mismo yo lo tengo si está desbloqueado. Pero podemos darle a nunca y de este modo cada vez que nos manden un mensaje nos saldrá que tenemos una nueva notificación de mensaje, pero nos saldrá quien nos ha mandado ese mensaje. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias.